Había un programa folclórico a la mañana, yo tengo miedo de olvidarme, bueno, pero de ciertos nombres seguramente me voy a olvidar y ya voy pidiendo disculpas, pero recuerdo que temprano estaba Héctor Luis López, Paquito López, para los que lo conocemos acá en Basa del Vaso, con un programa de folclore. Estuvo siempre a la mañana Jorge Clayman con su programa periodístico Vía Libre desde las 8, en segundo lugar, el programa folclórico de Héctor López era antes de eso. A las 11.30 siempre hubo un espacio de tango, tangolatría, que estaba a cargo de Carlos Califio Galarza, que ya no está entre nosotros. Después con el tiempo también vino Miguel Neira en ese mismo espacio de tango. Había un pequeño espacio para los clasificados que también lo tenía, él lo manejaba Luis Clayman, el padre de Jorge, creo que eso era a las 11.30, eran los clasificados 105. Y después por la tarde, bueno, había variedad, ¿no? Siempre hubo algún programa de variedad a la tarde, musical, para jóvenes, un programa deportivo, por mucho tiempo hubo un programa que lo llevó adelante Horacio Buena en la conducción, con algunas chicas que pertenecían al básquet de Basa del Vaso y lo acompañaban también en la locución. Yo era operador de ese programa. Y bueno, en los fines de semana también siempre hubo programas para gente más joven, ¿no? Con el tiempo, no mucho más adelante, empezó los sábados al mediodía y los domingos a la mañana un programa tropical que lo conducía Manuel Montecaseros, Manuel Villalba, que el sobrenombre de él fue Montecaseros, lo conocíamos por Manuel Montecaseros, ¿no? Porque vino de Montecaseros corriente. Así que con el mote de Manuel Montecaseros llevaba adelante Tropicalísimo 105, un programa que también de la movida tropical que tuvo mucho éxito. Los sábados al mediodía y los domingos durante toda la mañana estuvo por muchos años emitiéndose al aire por FM Centro. Como anécdota, bueno, sin duda es una de las más fuertes. Fue cuando una tormenta, una gran tormenta, derribó la antena. La antena que estaba instalada en el patio del estudio, como yo te digo, era en Uchitana 300. Una gran tormenta, por suerte, sin ninguna víctima humana, solo daños materiales, derribó, entre otros daños que hizo en la ciudad, derribó la antena. Bueno, fueron unas cuantas horas de no estar al aire hasta que se pudo reponer. En cuanto al trabajo de grabación, por ejemplo, claramente no había computadoras hasta entonces. Las grabaciones se hacían en cinta, en cassettes. Las grabaciones de ya sea grabar las notas que se emitían al aire o grabar las publicidades. Todo lo que debía ser grabado se grababa en cassettes. Las publicidades generalmente las hacíamos cuando estábamos un poco más desocupados. Luego de las 22, grabamos las publicidades. Gustavo López, un locutor que creo que vivía por ese entonces en Concepción del Uruguay, había hecho algunas grabaciones de algunos separadores. También estuvo mucho tiempo como locutor comercial Néstor Colli. Néstor Colli fue uno de los locutores comerciales que por mucho tiempo estuvo en FM Centro. Y bueno, eran muy artesanales, ¿no? En las grabaciones. Había que usar mucho la pausa de la cassetera para cambiar música, para armar, para editar. La edición que ahora la hacemos por computadora era todo editado en cinta. Y bueno, de la misma forma eran las puestas al aire, ¿no? La música o la tenías lista y a punto, en punteada, como decíamos, en un cassette o bien en CD o hasta en la bandeja de estos cadiscos. Se usaban mucho los discos y los cassettes. Había ya una pequeña discoteca en CD, pero se usaban mucho los discos hasta entonces. Luego yo creo que ya llegando el año 2000, no puedo confirmarte bien en qué año y en qué mes, mucho menos, se comenzó con las primeras computadoras en FM Centro, pero creo que eran unos poco antes del 2000. Se ingresaron las computadoras y en principio todavía no había conexión a internet y no había tampoco programas de automatización. Se usaban las computadoras para reproducir y para grabación, para grabar. Lo que se grababa en cinta pasó a grabarse en las computadoras y la reproducción también. Parte de la reproducción se reproducía desde la computadora. Luego yo en ese año dejé, en ese año digo, en el año 2000, yo dejé de ser operador y seguí, que sigo hasta ahora, hasta hoy en día sigo con la parte de mantenimiento, porque también por mis estudios yo tengo conocimientos de electrónica y el mantenimiento, una parte del mantenimiento del equipo de FM Centro lo llevo yo adelante. Y bueno, así que yo si bien dejé la operación técnica, estoy conectado hasta ahora con FM Centro. Y esporádicamente y por alguna circunstancia volví algunas veces a ser operador de consola, pero en el año 2000 yo me retiré, por decirlo de alguna forma, de la operación técnica en FM Centro. No recuerdo en qué momento entró la automatización, estos programas de automatización que tenemos ahora, ya desde hace unos cuantos años y que nos dan tanta libertad, ¿no? Porque uno puede programar tanto lo musical como lo publicitario y hasta notas que puede tener uno grabado y dejar de alguna forma la libertad para que el ser humano no esté presente en ese momento, ¿no? Desde ya hace muchos años entonces también la programación se extendió para las 24 horas. Como te decía al principio, en un primer tiempo la transmisión se cortaba a las 22 y se retomaba a las 6 horas del día siguiente. Bueno, pero desde que se pudo tener la tecnología para automatizar, la programación está a las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es lógico, eso es ya. DJ Julián, poniéndote solo éxitos. Dice así. Hola Julián, soy Fabio. Y desde que empezamos a escuchar Top 20, nos copamos mucho con la música y los comentarios sobre las bandas. No olvidándome de los excelentes poemas a cargo de Pili. Perdoná los tachones, pero es que estoy escribiendo junto a mi hermana Laura, que es una ferviente seguidora del programa y admiradora de Julián. Les contamos que somos de Urdina Rain y estamos pasando unos días en las casas, en las casas... Bueno, sí, acá dice sí, en las casas de nuestros primos en vaso. No queremos aburrirlos y pasamos a pedirles ya los siguientes temas musicales. De Fabio, muy especialmente, para alguien muy especial, como lo es, y punto suspensivo, dice. Y de mi hermana Laura, muy especialmente, para alguien muy especial, como lo es, punto suspensivo. Fabio nos pide... ¿Para quién dicen acá, Pablo? Sí, no, acá dice punto suspensivo. Ah, bueno. Punto suspensivo nada más. Fabio pide el tema, el A4C, aterrizar la pista 7, del grupo Búfalo Rojo. Y Laura, Sepultura, que es una fan de ahí. Muy buen grupo. Bueno, también quiero mandar un saludo a toda la gente de Urdina Rain. Y se despiden con esto, sigan adelante, los apoyamos. Y, bueno, Fabio es hermano de Laura, tiene 22 años, morocho y de ojos claros. Laura tiene 19 y unos días. Es rubia y de ojos azules. Esta es la cartita que nos han hecho llegar estos muchachos de Urdina Rain. Y les agradecemos. Exactamente. Que hayan molestado en darnos una carta del Top 20. Que se han molestado y que se han jugado así con nosotros. Nosotros seguimos con la música. Nos escuchan todos los días, al igual que otra cartita que tenemos acá, que la vamos a buscar. Y es de Villamantero, como acostumbramos a recibir generalmente. Y, bueno, más adelante vamos a leerlas. A leerlas. Todo esto es para que llame el corrector, ¿no es cierto, Julean? Exactamente. Le decimos a estos chicos que están aquí en nuestra ciudad. Que con respecto a lo que dicen en una parte en la carta, ellos saben bien a qué me refiero. Bueno, que se pongan en contacto con nosotros al 81973. Y ahí vamos a dejar bien en claro algunos puntos. Correctamente dicho. Continuamos con más Top 20. Desde que empecé a escuchar Top 20, me he copado mucho con la música y los comentarios sobre las bandas. No olvidándome de los excelentes poemas a cargo de Pili. Perdón a los tachones, pero es que estoy escribiendo junto a Laura, mi hermana, que es una ferviente seguidora y admiradora de Julián. Les contamos que somos de Urdine Rain y estamos pasando unos días en la casa de mis primos en vaso. No queremos aburrirlos y pasamos ya a perderos los siguientes temas. De Fabio, muy especialmente para alguien muy especial, como lo es Juntos Suspensivos. Y de mi hermana Laura, muy especialmente para alguien que admira mucho, como lo es Julián. Julián del Top 20, por supuesto. Fabio nos pide el A4C Aterrizón la Pista 7, el grupo Búfalo Rojo. Y Laura, sepultura, que es una fanática de eso. Y bueno, quieren saludar a toda la gente de Urdine y a toda la gente de Vaso. Se despiden diciendo, sigan adelante, que los apoyamos. Laura y Fabio. Y bueno, nosotros ya leímos anteriormente esta linda cartita. Le agradecemos a estos chicos que nos hayan hecho llegar desde Urdine Rain una carta especialmente al Top 20. Que igual que ya sabemos, como lo dice en la carta, el tema está dedicado de Laura para una persona de aquí del Top 20, como lo es Julián. Parece que es una ferviente alineadora. Y bueno, ¿qué tenés para decir Julián? No, le digo a estos chicos muchísimas gracias por las cosas lindas que nos dicen. Y luego, como dice en una parte, más precisamente al final de la misma, vamos a aclarar algunas cosas. El tema que compartíamos de Brian Adams... Todavía. Gracias. 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 Gracias.